Quete la moto, la moto no, ay señor, ay papá. Ay, 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 ay. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Al señor nada más lo que le falta es el permiso de pagar él. Lloró todo el tiempo para que le devolvieran su moto, que no quería hablar. Y mira cómo lo tienen maltratando a un señor. No me quites la moto, yo me juje a ella y yo le llevo a mis hijos 10 mil pesos y ellos ponen carros con huevos. No me quites la moto, no me quites la moto hermano, no me quites la moto, no me la quites y yo me juje a ella. Yo me gano 10 mil pesos y le llevo algo así que yo le comí. Le suplicó de todas las maneras, nada más le faltaba era el permiso de parrillero al señor. Nada más el permiso de parrillero era lo que le faltaba. No, pero es que no lo he puesto y a los parrilleros, no lo he puesto y a los parrilleros, no lo he puesto y a los parrilleros. Supuestamente, supuestamente el señor 6 mil pesos y saca la moto, supuestamente. Pero aquí están los papeles del señor, aquí están los papeles del señor. Yo no me quites la moto, yo no me quites la moto, yo no me quites la moto, yo no me quites el señor. Ay papá, ay. ¡Me van a dejar de cerrar! ¡¿Por qué estaban tratando, Señor?! ¡Llora, vida! ¡Llora, vida! ¡Llora, vida! Al Señor, nada más lo que le falta es el permiso de pavir. Lloró todo el tiempo para que le devolvieran su moto, que no quiera llorar. Y mira cómo lo tienen maltratando a un Señor. ¡Llora, vida! ¡Llora, vida! ¡Llora, vida! Yo le llevo a mis hijos 10 mil pesos y ellos ponen carros con huevos. ¡Llora, vida! ¡No me quites la moto! ¡No me quites la moto, hermano! ¡No me la quites la moto! ¡No me la quites! ¡Y yo me voy a ella! ¡Yo me gano 10 mil pesos! ¡Llora, vida! Él suplicó de todas maneras, nada más le faltaba era el permiso de pavir. Nada más el permiso de pavir. Nada más el permiso de pavir. Era lo que le faltaba. Nada más el permiso de pavir. No, pero es que no los pavir. 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 Supuestamente, supuestamente el Señor 6 mil pesos y saca la moto. Supuestamente. Mira, aquí están los papeles del Señor. Aquí están los papeles del Señor. Aquí están los papeles del Señor. Parido. 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 Parido.